Bienvenidos a Hechos Internacionales, el lugar donde siempre podrás informarte con las noticias más interesantes sobre lo que acontece en Venezuela y en el mundo. Los ojos de los venezolanos y de la comunidad internacional están puestos encima del diputado Luis Parra desde que éste decidió aliarse con el régimen para sabotear al presidente interino Juan Guaidó. Todo en torno a este diputado corrupto que decidió vender su alma al diablo a costa de unos pocos centavos está siendo cuestionado. Y quienes se han dado a la tarea de investigar más a fondo sobre el beneficio que obtuvo el diputado por vender la democracia del pueblo, están pidiendo que se le preste atención a su esposa. Incluso han pedido que sea investigada. Sí, así como lo oyes, y nosotros no nos perdimos detalle alguno sobre esta noticia para traerte de primera mano todo lo acontecido. Grey Marifea Raiz Camacho es la pareja sentimental del diputado del PSV Club Luis Parra y en un ejercicio de nepotismo al propio estilo de Nicolás Maduro y Cilia Flores ingresó a la Asamblea Nacional como asistente parlamentaria en el año 2017. Posteriormente fungió como secretaria de la Comisión de Ambiente mientras Parra presidió la comisión durante el año 2018. Una vez finalizada su gestión se mantuvo como mano derecha del diputado y en el año 2003 Arraiz Camacho, portadora de la cédula de identidad 12.083.171, fue detenida en el año 2003 y enviada a juicio por presentar irregularidades en los seriales de un vehículo en territorio venezolano. Según el acta policial suscrita el día 26 de junio de 2003, el inspector jefe AT y el inspector JLT, adscritos a la Brigada de Investigaciones de Vehículos de la Delegación del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas del Estado Lara, dejan constancia sobre la retención de un vehículo marca Chevrolet, modelo Corsa de color beige, placas América Dinamarca Dinamarca 32 Bolívar, de la cual portaba una sola presentado ante ese organismo a los efectos de su revisión por parte de la ciudadana venezolana mayor de edad, número de cédula 12.083.171 y domiciliada en la avenida Venezuela con calle 41, edificio metropolitano piso 11, apartamento 114A, Barquisimeto, Estado Lara. Arraiz Camacho percibe un salario de 596.000 bolívares como asistente parlamentaria, pero tiene a sus dos hijos Luis Fernando Mendoza Arraiz y Leonardo Mendoza Arraiz, su hermana Terlinda Arraiz, su cuñada y sobrinos viviendo en Houston. Actualmente están solicitando asilo político en los Estados Unidos con carta de militancia de Primero Justicia firmadas por Luis Parra de manera ilegal. Según fuentes del portal Alberto News, la ciudadana Grey Marifea Raiz Camacho acompañó a Luis Parra en todos los viajes realizados y denunciados por el portal Armando.info y manejaría recursos del diputado del PSV Club en moneda extranjera y en territorio estadounidense. Por ello, agrega la fuente, ya se están elaborando los respectivos informes para que el Tesoro de Estados Unidos proceda a sesionar a Grey Marifea Raiz Camacho y expulse a sus familiares de Estados Unidos. En la noche de este jueves 16 de enero, la organización no gubernamental ONG Venezolanos en el Exilio, Vipex, informó que va a pedir a la inmigración de Estados Unidos que investigue el supuesto asilo que están pidiendo a los hijos de una operadora financiera del diputado PSV Club, Luis Parra. José Antonio Colina, arroba José Colina P, se encargó de publicar en la red social de Twitter el avance. Los hijos de una relación extra del diputado sancionado Luis Parra viven en Houston. Están pidiendo asilo político con cartas de Primero Justicia. Solicitaremos a Inmigración que investigue, ya que si él tiene buenas relaciones con el régimen, nadie puede alegar persecución. Por otra parte, y aunque hasta hace pocos los diputados de la Asamblea Nacional, Luis Parra, Conrado Pérez y José Brito criticaban las acciones del Tribunal Supremo de Justicia, ahora acuden con total confianza para pedir una respuesta ante su expulsión del Partido Primero Justicia. La mañana de este jueves 16 de enero, Pérez y Brito fueron hasta el máximo tribunal en compañía de supuestos militantes de la Tolda Amarilla, para respaldar su acción de solicitar la nulidad de su autoexclusión y la renovación de las autoridades del partido. Desde las afueras del TSJ, el diputado que apoya a Parra como supuesto presidente de la Asamblea Nacional, aseguró que no hubo justificación para expulsarlos de Primero Justicia. Solicitamos la restitución de nuestras garantías como militantes en virtud de que, de forma violenta, ilegal e inconstitucional, fuimos sometidos al escarnio público y expulsados de esta tolda sin haber privado una acción que tuviese que ver con un tribunal y sin que se llevara a cabo una investigación. Así lo aseguró el diputado del Estado Anzuategui. Brito agregó que se les violó el debido proceso, el derecho a la defensa y la presunción de inocencia. Sobre la dirigencia del partido, el diputado indicó que solicitaron ante la Sala Constitucional el nombramiento de una directiva que esté en Venezuela, ya que las actuales autoridades se encuentran en el exilio por la persecución del gobierno de Nicolás Maduro. El diputado José Brito le pidió al partido que deje a un lado la confrontación y se ponga del lado de la solución del pueblo. Pero qué descaro esta gente, ahora se están actuando como un fiel opositor para que la gente se coma el cuento. Los que no tuvieron ninguna contemplación con estos diputados que se comieron la luz al pactar con el régimen fue el gobierno de los Estados Unidos, ya que Estados Unidos no esperó mucho para imponer sanciones sobre los siete políticos que encabezaron un intento del gobierno de Nicolás Maduro de arrebatar el control del Congreso venezolano de manos del líder opositor Juan Guaidó. Washington puso en la lista negra a Parra y otros políticos que, a instancias de Maduro, intentaron bloquear el proceso democrático en Venezuela, así lo dijo el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Múnich, en el comunicado. Los otros incluidos el lunes en la lista negra son Franklin Duarte y José Noriega, designados por el oficialismo como primer y segundo vicepresidente del Parlamento, y José Brito, Conrado Pérez, Adolfo Superlano y Negal Morales. Las medidas del Tesoro prohíben el acceso a los mercados financieros de Estados Unidos, congelan los activos que están bajo el control estadounidense e impiden a sus ciudadanos realizar transacciones con los sancionados. El gobierno de Donald Trump les recordó a estos siete venezolanos incluidos en la lista negra que se les pueden eliminar las sanciones si se ponen del lado del pueblo de Venezuela y de Juan Guaidó como su líder legítimo. Por otra parte, el embajador de Venezuela ante los Estados Unidos, Carlos Vecchio, informó que quedó de velado el plan del gobierno de Nicolás Maduro para atentar contra la vida del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. El embajador venezolano estuvo acompañado por los diputados de la Asamblea Nacional Venezolana en el exilio, Miguel Pizarro, José Guerra y Juan Andrés Mejía, junto con Mario Díaz Valar, Dona Shalala y Michael Wals. El diputado Guerra explicó que los parlamentarios venezolanos, víctima de una emboscada por bandas violentas que portaban equipos de defensa y otros objetos que les permitió actuar en contra de los vehículos. Vecchio informó que durante ese encuentro en el caucus para Venezuela, actualizaron a los congresistas sobre los hechos que han ocurrido recientemente en el país y que reafirmaron que el único presidente legítimo de la Asamblea Nacional y de Venezuela es Juan Guaidó. Igualmente, Vecchio resaltó que la embajada venezolana a su cargo ha trabajado con el Congreso y la administración del presidente Donald Trump con el objetivo de encontrar un mecanismo de protección que le permita a los venezolanos estar en este país legalmente y trabajar sin que sean deportados. Por otra parte, y desde Venezuela, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa, criticó a Enrique Ochoa Antich por haber solicitado que se repita la elección de la Junta Directiva del Parlamento, aseverando que el 5 de enero no tuvo lugar ningún acto parlamentario, sino una montonera. Desde su oficina y en declaraciones a ND, Guanipa precisó que no sabía si la propuesta de que se repita la elección es una propuesta del MAS o de una persona que ha demostrado una actitud sumamente blanda, refiriéndose a Ochoa Antich. En este sentido, Guanipa expresó, Yo creo que los hechos están a la vista. Ese día hubo una farsa, no fue una sesión porque allí no se constató el quórum. No hubo ninguna protesta, no se hizo ninguna elección, ni se verificó la votación. Simplemente una montonera que subió y se juramentó. Parra y compañía están equivocados al decir que apoyamos la sesión porque estábamos allí. Yo estuve, pero yo no avalé eso. Nosotros estábamos esperando que se iniciara la sesión, esperando a Guaidó. ¿Cómo vamos nosotros a reconocer una farsa? Luis Parra puede decir misa, pero allí no hubo ninguna sesión y él no puede utilizar la presencia de los diputados para avalar la farsa que hizo. Precisó que Guaidó no aplazó la sesión porque no pudo ingresar al palacio. Él nunca llegó a dirigirlo ejecutivamente pese a que le correspondía. Al diputado Héctor Agüero lo sacaron de una diálisis para que hiciera eso. Todo se convirtió en una anarquía. Más allá de que algunos decidieran vender su conciencia, no lo lograron y estamos conscientes de que es una situación compleja. Pero todo ha sido obra de la dictadura. Ahora intentan a través de la violencia y el asalto al Palacio Federal Legislativo acabar con el poder fundamental. Pero nosotros no vamos a usar la fuerza como lo hace la Fuerza Armada, que es cómplice de la dictadura. Nosotros vamos a intentar ingresar al palacio y si no, sesionaremos en otro lado. No se diga más, así es que se habla. Con esto nos despedimos por el día de hoy. Nos vemos en la próxima. Esto fue Hechos Internacionales. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video